Vienen con alegría, Señor, cantando. Vienen con alegría, Señor, los que caminan por la vida, Señor, sembrando tu paz y amor. Vienen trayendo la esperanza a un mundo cargado de ansiedad, a un mundo que busca y que no alcanza caminos de amor y de amistad. Vienen con alegría, Señor, cantando. Vienen con alegría, Señor, los que caminan por la vida, Señor, sembrando tu paz y amor. Buenos días, vecinos y vecinas de nuestro querido barrio. Señor, nos reunimos en este domingo para celebrar la misa. También con alegría de que hoy vuelve a estar con nosotros nuestro querido Cacho, que también pasó por la experiencia del COVID-19, junto a su familia. Bueno, están todos muy bien. Hasta de hace, bueno, vuelve a compartir con nosotros la misa y va en su servicio al barrio. Así que damos gracias por eso. Y también vamos a rezar por las siguientes intenciones. Una intención a San Juan Pablo II, de la familia Ferran de Franco, por la salud de Isidro, Marcia, Elida López y Graciela Franco, por el eterno descanso de Angelina Oritea, Elida López Calle, al cumplirse nueve días, y Santiago Verón Garay, fallecido hoy. Comenzamos en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Que la gracia y la paz de Dios nuestro Padre esté con todos ustedes. Y con tu espíritu. Al comenzar nuestra misa, vamos a pedirle a Dios perdón por nuestros pecados. Señor, ten piedad en nosotros. Señor, ten piedad en nosotros. Cristo, ten piedad en nosotros. Cristo, ten piedad en nosotros. Señor, ten piedad en nosotros. Señor, ten piedad en nosotros. Y Dios, que es un Padre bueno y misericordioso, perdone nuestros pecados, sane nuestras heridas, y nos lleve a la vida eterna. Amén. Por él. Dios nuestro, que por la gracia de ser tus hijos, hiciste regalarnos tu luz. Concedenos, que no seamos envueltos en las tinieblas del error, sino que permanejemos siempre en el esplendor de tu verdad. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que siendo Dios y mi reina, contigo en la unidad del Espíritu Santo. Por los siglos de los siglos. Amén. Vamos a escuchar la palabra de Dios. Lectura de la Carta del Apóstol San Pablo a los cristianos de Roma. Hermano, ¿no saben ustedes que todo lo que fuimos bautizados en Cristo Jesús, nos hemos sumergido en su muerte? Por el bautismo fuimos sepultados con él en la muerte, para que, así como Cristo resucitó por la gloria del Padre, también nosotros llevemos una vida nueva. Pero si hemos muerto con Cristo, creemos que también viviremos con él. Sabemos que Cristo, después de resucitar, no muere más, porque la muerte ya no tiene poder sobre él. Al morir, él murió al pecado, una vez por todas. Y ahora que vive, vive para Dios, así también ustedes, considerense muertos al pecado, y vivo para Dios en Cristo Jesús. Es palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Cantaré eternamente el amor del Señor. Cantaré eternamente el amor del Señor. Cantaré eternamente el amor del Señor. Proclamaré tu fidelidad por todas las generaciones, porque tú has dicho, mi amor se mantendrá eternamente, mi fidelidad está afianzada en el cielo. Cantaré eternamente el amor del Señor. Feliz el pueblo que sabe aclamarte. Ellos caminarán a la luz de tu rostro. Se alegrarán sin cesar en tu nombre. Serán exaltados a causa de tu justicia. Cantaré eternamente el amor del Señor. Porque tú eres su gloria y su fuerza. Con tu favor. Acrecienta nuestro poder. Sí, el Señor es nuestro escudo. El Santo de Israel es realmente nuestro Rey. Cantaré eternamente el amor del Señor. Aleluya, aleluya, aleluya. Aleluya, aleluya. Aleluya, 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 aleluya. El Señor está con ustedes. Y con tu espíritu. El Evangelio de nuestro Señor Jesucristo según San Mateo. Gloria a ti, Señor. Jesús dijo a sus apóstoles. El que ama a su padre o a su madre más que a mí, no es digno de mí. Y el que ama a su hijo o a su hija más que a mí, no es digno de mí. El que no toma su cruz y me sigue, no es digno de mí. El que encuentre su vida, la perderá. Y el que pierda su vida por mí, la encontrará. El que los recibe a ustedes, me recibe a mí. Y el que me recibe, recibe a aquel que me envió. El que recibe a un profeta por ser profeta, tendrá la recompensa de un profeta. El que recibe a un justo por ser justo, tendrá la recompensa de un justo. Les aseguro que cualquiera que dé de beber, aunque solo sea un vaso de agua fresca, a uno de estos pequeños, por ser de discípulo, no quedará sin recompensa. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor. Este domingo el Evangelio nos presenta las exigencias del amor cristiano. El verdadero amor cristiano. Y lo primero que nos pone Jesús como exigencia es el amor primero a Dios y después a la familia y a los demás, ¿no? Que por eso dice quien ama más a su familia que a Dios, o pone en primer lugar a su familia y después a Dios. No está bien eso. No va a amar bien. Vamos a amar bien al que ama primero a Dios. Si amamos bien a Dios, vamos a amar bien a nuestra familia, a nuestros seres queridos. Vamos a amar a aquellos que nosotros tenemos a nuestro alrededor. El amor de Dios hace que tengamos un verdadero amor hacia los hermanos. Recordemos siempre, el mandamiento más importante que nos dejó Jesús dice que cuando le hacen a él una pregunta, ¿cuál era el mandamiento más importante? Jesús le dice, amar a Dios con toda el alma, con todo el corazón, con toda nuestra fuerza y al prójimo como a ti mismo. Pero primero el amor a Dios, y junto con ellos el amor al prójimo. Y como dice el dicho, el amor bien entendido empieza por casa, por supuesto, a los que tenemos alrededor. Entonces, si amamos primero a Dios, vamos a amar bien a nuestros hermanos, vamos a amar bien a nuestra familia. No vamos a interponer o poner primero los intereses personales, familiares, sino que vamos a amar bien. Vamos a amar como Jesús nos enseña, en primer lugar. Y la persona que damos significa que va a seguir el camino de Jesús. Por eso, si seguimos el camino de Jesús, tenemos que cargar la cruz. Eso es lo segundo. Y el que se va a la cruz con amor siempre va a dar frutos de vida. Nadie que haya podido o que da todo con amor, aguantando y soportando tantas cosas a veces por sus hijos, por la familia, por los demás. Ese sabe llevar la cruz. ¿Cuántas mujeres de nuestro barrio soportan y aguantan tantas cosas por sus hijos? Por amor. Bueno, ese es el amor del Evangelio. Ese es el amor que pone primero a Dios y que nos hace capaces de llevar esa cruz. Y llevar esa cruz significa que no estamos solos, porque Jesús hace decirle en él y nos ayuda a llevarla. Nunca nos pone una cruz tan pesada que no podamos llevarla. Y él está para sí. Entonces, el amor a Jesús, el amor a Dios, el primero, para amar bien y mejor a los demás y a nuestra familia. Segundo, llevar la cruz con amor. Y cuando una cruz se lleva con amor, va a dar frutos siempre de vida. Por eso, el que entregue su vida por mí, la salvará. El que piensa solo en él, egoístamente, la perdida. Y ahí está lo tercero. Si llevamos la cruz, significa que estamos dando la vida a todos los demás. Desde las cosas más pequeñas de todos los días que hacemos con amor. Pero que también son con mucho sacrificio y con mucho esfuerzo. Bueno, eso Jesús también lo dice, eso es ser discípulo. Lo tercero de ser discípulo o discípula de Jesús. Dar la vida. Y ese dar la vida es el que nos hace felices. El que se guarda para sí mismo nunca va a ser feliz. Pero el que da la vida por amor, llevando la cruz con amor, poniendo a Dios primero en su vida, va a entregar todo. Desde lo más pequeño a todo lo que Dios le pide. Y por último, aquel que da por amor, lo cuarto, va a mostrar a Jesús. El Evangelio dice aquel que si ustedes hacen estas cosas, los demás se van a encontrar con mí. Van a ver que en esas obras, más allá de que las podamos hacer nosotros, son obras de Dios. Y frente a la obra de Dios, dice, hay que ser agradecidos. ¿Cuántas veces uno experimenta, cuando uno ayuda a alguien, cuando le lleva una cajita de alimentos a un abuelo, cuando uno va a bendecir la casa, la gente enseguida en agradecimiento nos ofrece un vaso de agua, nos ofrece un mate, aunque hoy no podemos tomarlo, ¿no? O una anchipa, o lo que sea, como agradecimiento, ¿no? Agradecer a Dios nos impulsa a dar algo. La mejor forma de agradecer es dar. Y si lo estamos agradeciendo al que vino a visitarnos, a dar una mano, al que nos escuchó, le estamos agradeciendo a Dios. Y el agradecimiento es algo muy de los cristianos. Hay un dicho que dice, es de bien nacido ser agradecido. Pero yo diría que mucho más que eso todavía. Es de buen cristiano ser agradecido a Dios. De buena cristiana ser agradecida a Dios. Que está siempre presente y en las pequeñas cosas. Por eso es lindo ser agradecido con aquellos que nos ayudan, que nos acercan a Dios, que nos acercan al Señor, que quiere estar cerquita nuestra en estos tiempos. Y sobre todo ahora en la pandemia, necesitamos mucho de la ayuda de Dios y la gracia de Dios. Bueno, estas son las exigencias del amor cristiano. Amor a Dios en primer lugar, llevar con amor nuestra cruz, entregar la vida cada día de la manera más sencilla, y ser agradecidos ante quienes nos ayudan, porque en ellos viene la ayuda de Dios. Vamos a profesar nuestra fe. Creo en Dios, Padre Todopoderoso, Creador del cielo y de la tierra. Creo en Jesús Cristo, su único Hijo, nuestro Señor, que fue concedido por la gracia del Espíritu Santo. Nació de Santa María Virgen, padeció bajo el poder de posibilidad, fue crucificado en muerte y serpultado, descendió a los infiernos, al tercer día de sus citores, premojados, subió a los cielos, está asentado a la derecha de Dios Padre Todopoderoso, desde así alquenía a hogar a los vivos y a los muertos. Creo en el Espíritu Santo, la Santa Iglesia Católica, la Comunión de los Santos, en el perdón de los pecados, la resurrección de la carne y la vida eterna. Amén. Vamos a pedirle al Señor por todas nuestras intenciones. A cada intención vamos a responder, te lo pedimos, Señor. Voy a pedir por la paz del mundo, por esta paz que tanto necesitamos, y por todas aquellas personas que están contagiadas, para que el Señor les dé fuerza y puedan salir pronto de esta enfermedad. Enfermedad. Oremos. Te lo pedimos, Señor. Por el Papa Francisco, por toda la Iglesia, por todos los que trabajan en este tiempo, sobre todo acompañando a las personas que más sufren y necesitan. Oremos. Te lo pedimos, Señor. Por todo lo que se nos han encomendado en nuestras oraciones en este día, queremos pedir precisamente, oremos al Señor. Te lo pedimos, Señor. Escucha, Señor, la oración de tu pueblo, y concedemos lo que necesitamos según tu voluntad. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Una espiga dorada por el sol, el racimo que corta el viñador, se convierte en ahora en pan y vino de amor, en el cuerpo y en la sangre del Señor. Se convierte en ahora en pan y vino de amor, en el cuerpo y en la sangre del Señor. Recemos para que este sacrificio nuestro sea agradable a Dios Padre Todopoderoso. Que el Señor reciba de tus manos este sacrificio, para la paz y gloria de su nombre, para el reprimiento de toda su santa iglesia. Recibe, Padre bueno, estos dones que te presentamos, y junto con ellos toda nuestra vida, en este sacrificio de amor por Cristo nuestro Señor. Amén. Que el Señor esté con todos ustedes. Y con su escritura. Levantemos el corazón. Lo tenemos levantado hacia el Señor. Demos gracias al Señor nuestro Dios. Es justo y necesario. Y en verdad es justo y necesario nuestro deber y salvación. Date gracias siempre y en todo lugar. Señor Padre Santo, Dios Todopoderoso y Eterno por Cristo Señor nuestro. Por Él hiciste todas las cosas, nació la Virgen, para ser nuestro Salvador y nuestro Redentor. Y para destruir la muerte que ganaron la vida, extendió los brazos en la cruz y nos dio un pueblo santo. Por eso, con los ángeles y santos, te cantábamos diciendo, santo, 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 santo es el Señor, oh sana en las alturas, el grito es el que viene, en nombre del Señor. Santo eres, en verdad, Señor, fuente de toda santidad. Por eso, te pedimos que santifiques estos dones con la fusión de tu Espíritu, de manera que se conviertan para nosotros en el cuerpo y la sangre de Jesús listo nuestro Señor. Porque Él mismo en la noche en que iba a ser entregado a su pasión, voluntariamente aceptada, tomó pan y dando gracias, lo partió y lo dio a sus discípulos diciendo, tomen y coman todos de él. Porque esto es mi cuerpo que será entregado por ustedes. Señor mío y Dios mío. Señor mío y Dios mío. Señor mío y Dios mío. Del mismo modo, acabada la cena, tomó el cáliz y dándote gracias de nuevo, lo pasó a sus discípulos diciendo, tomen y beban todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna, que será derramada por ustedes y por muchos para el perdón de los pecados. Hagan esto en conmemoración mía. Señor mío y Dios mío. Señor mío y Dios mío. Señor mío y Dios mío. Jesús está aquí presente en el altar. Este es el misterio de nuestra fe. Anunciamos tu muerte, programamos tu resurrección, de Señor Jesús. Señor mío y Dios mío y Dios mío. Y así Padre, al celebrar ahora la memoria de la muerte y resurrección de tu Hijo, te ofrecemos el pan de vida, el cáliz de salvación y te damos gracias, porque nos haces dignos de estar aquí en tu presencia. Y te pedimos humildemente que el Espíritu Santo nos congregue a todos en la unidad. Acuérdate Señor de tu iglesia extendida por toda la tierra, con el Papa Francisco, nuestro hijo madre, y con todos los pastores que cuidan de tu pueblo, lleva a las iglesias a la perfección del amor. Acuérdate también de nuestros hermanos que se unieron en la esperanza de la resurrección, con nuestros seres queridos difuntos, por todos los que han fallecido en nuestro abrio a causa de esta enfermedad. Y todos los que han muerto en tu presencia, salméselos a contemplar la luz de tu rostro. Y ten misericordia a nosotros, Padre, para que asumida con la Virgencita Madre de Dios, con San José, su esposo, con los apóstoles, los santos, con el querido Padre Carlos Mujica, y con todos cuantos vivieron en tu amistad a través de los tiempos, merezcamos por tu hijo Jesucristo compartir la vida eterna y cantar tus alabanzas. Por Cristo, con Él y en Él, a ti Dios Padre omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo en tu gloria por los siglos de los siglos. Amén. Vamos a rezar todos juntos la oración que Jesús nos enseñó. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre, venga a nosotros tu reino, hágase de tu voluntad en la tierra como en el cielo, danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos nuestra tienda su fe, no nos dejes caer en la tentación, y líbranos del mal. Líbranos, Señor, de todos los males, y concédenos la paz en nuestros días, para que ayudados por tu misericordia llegamos siempre libres de pecado y protegidos de todo mal, mientras esperamos la venida de nuestro Salvador, Jesucristo. Tuyo es el reino, tuyo es el poder y la gloria por siempre, Señor. Señor Jesús, que dijiste a tus apóstoles, les dejo la paz y les doy mi paz. No tengas en cuenta nuestros pecados en la fe de tu iglesia y conforme a tu palabra concedemos, la paz y la vida. Que vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén. Que la paz del Señor esté con ustedes. Sí, con otro espíritu. Y desde aquí, les deseamos la paz de todo el corazón, la paz de Dios, a todos nuestros vecinos y vecinas del barrio, especialmente los que más los necesitan, los que más sufren, los que en este momento esa paz la necesitan más en su corazón. Cordero de Dios, que quita el pecado del mundo, tendrá de nosotros. Cordero de Dios, que quita el pecado del mundo, tendrá de nosotros. Cordero de Dios, que quita el pecado del mundo, dame la paz. Este es Jesús, el Cordero de Dios, que quita el pecado del mundo. Felice los invitados a la mesa del Señor. Señor, yo no soy el niño que entreza mi casa, pero una parada tuya va a estar la paz. El cuerpo y la sangre de Cristo nos guarden para la vida eterna. Amén. 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 Recordamos que mañana, 29 de junio, es el día de San Pedro y San Pablo. Así que, en este día tan especial, que también lo celebraremos por medio de la red social, porque de otra manera este día no podemos, vamos a recordar este día estos dos grandes santos de la Iglesia que llevaron el mensaje de Jesús. Y en la figura de San Pedro, obviamente, vamos a rezar de una manera especial, por el Papa Francisco, nuestro querido Papa Francisco, que tantas veces nos visitó, cuando era nuestro bispo. Ahora vamos a rezar por él, para que siga así, bien de salud, y realmente siga guiándonos en la Iglesia. Así que mañana, siete de la tarde, misa de San Pedro y San Pablo. y también queremos recordarles, de lunes a viernes, está funcionando la Secretaría de la Capilla de Güemes, de 16 a 18, para hacer su certificado de homicidio, cualquier consulta, la pueden realizar ahí. Y lunes, miércoles y viernes, repito, lunes, miércoles y viernes, de 10 a 12, están funcionando los medicamentos. Donde siempre, en el salóncito de arriba de la Capilla, está la médica Cicela, que se hace en cara, con su recetita que ustedes le lleven, o el medicamento que ustedes necesiten, para ver si lo tenemos, y se lo podemos dar, gratuitamente. Así que, lunes, miércoles y viernes, de 10 a 12, medicamentos, y de lunes a viernes, de 16 a 18, la Secretaría, para los que necesiten consultar. Horemos. Padre bueno, te damos gracias por este alimento, que nos das, fortalezca nuestra vida, nuestra fe, nuestra esperanza, y nuestro amor. Por Jesucristo, nuestro Señor. Amén. Vamos a descomendar, como siempre, a nuestra Madre, la Virgen, yendo por nuestra patria, por nuestro barrio, por nuestra ciudad, para que podamos superar, este tiempo de pandemia, de la mejor manera, y podamos salir adelante, ¿no? Con su cuidado, y su cariño, y su protección. Así que, a la Virgencita, le decimos, Dios te salve, María. llena, llena de gracia, el Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu diente, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega con nosotros, pecadores, ahora y es la hora de nuestra muerte. Amén. Virgencita del Juan, ruega a vosotros, Padre Carlos, pica, ruega a vosotros, que el Señor esté con todos ustedes, y con tu espíritu. Recibimos la bendición de Dios, a través de la reliquia del Padre Carlos, nuestro Patrono del Valle. Que la bendición de Dios, Todopoderoso, que es Padre, Hijo, y Espíritu Santo, descienda sobre todos nosotros, especialmente los que sufren, los que más necesitan, y permanezca para siempre. Amén. Con la alegría de haber celebrado la misa, podemos ir en paz. Gracias a Dios. Virgen de la esperanza, en nuestra parte, ya damos tu luz. Queremos ir contigo, por el camino que abre la cruz. Madre del pueblo, condúcenos, por el camino de salvación. Que nuestra patria reine la paz, en la justicia y en la libertad.